¡Suscríbete al canal! Bueno, en verdad le pertenecía a su padre, que descubrimos a Leopold, que descubrimos que lo había envenenado en pequeñas dosis para que no pareciera un asesinato. Ahora está intentando acabar con Evan y entonces apareció Roland, que estaba como en el mundo real y de repente apareció en este mundo y está ayudando a nuestro protagonista Evan a escapar del castillo. También se nos sumó Mina, una amiga de Armina Mina, una sirvienta de Evan, pero yo creo que él también la considera su amiga. Lo que pasa es que su ratidad, no me acuerdo el nombre de la rata malvada, ha pedido refuerzos del caballero sombrío y para que nos diera tiempo a escapar a Roland y a Evan, Mina se quedó ahí. No sabemos si ha muerto, si no ha muerto, porque no lo hemos visto, no hemos visto que haya muerto, o sea, no sabemos qué habrá pasado, lo más lógico es que haya muerto, pero... Mira, Evan, me hace mucha gracia porque está así como encogido, en plan, tengo miedo con las orequitas ahí para abajo y el cuchillito ahí. Vale, notas... Bueno, es que eso muchas veces no me da tiempo a leerlo. Bueno, pues ahora que ya nos hemos puesto en situación, vamos a intentar seguir escapando del castillo. No, por ahí no. El caballero sombrío. El despiadado inquisidor salvaje de Cascabel. Vale. Esto se pone interesante. Vale, vale, vale. Vale, vale. Uh, ostras, vale. Parece un adversario duro de pelar. Vale, 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 vale. Oh, vale. No me da tiempo. Es que, vale, quería hacer esto, pero no me tengo que confiar tanto en el ataque. Vale, vale, vale. Vamos, que le tengo que atacar un... Sí, le tengo que atacar una vez, ¿eh? Una vez solo. Le ataco una vez... Y ruedo. Vale, voy a hacerle el ataque ese. Vale, vale. Ah, me ha bloqueado. Oye, yo también quiero un escudo, ¿eh? Vale, va... Ah, le iba a dar dos ataques e irme corriendo. ¿Pero qué pasa? No lo había matado, no lo había quitado toda la vida. Vale, espérate, que tengo el volumen... ¿Un poco bajo? Ah, sí, mejor. ¿Ha dejado de moverse? Esto no me huele bien. No, no me huele bien. Oh, ahora me he puesto el volumen muy alto. Dame un segundo. No, no puedo, no puedo. Esto es muy alto. Me voy a quedar sorda. Mira, vamos a... Sí, vamos a tomar una bioja medicinal. Vamos a esperar a que se acerque. Ah, vale, sí, sí que me ha hecho un poquito de daño. Vale, nos quedamos aquí. No me gusta ese ataque. Ay, no le he dado. Porque estoy muy lejos. Vale. Vale, vale, rueda. Rueda. Vale, vale. Bueno, más o menos... Más o menos... ¿Qué pasa? Ah, vale. Volverá. Volverá. No está muerto, seguro. Volverá. Vale, pues justo después de lo que pasa aquí... Es hasta lo que yo jugué. Vale. No está muerto. ¡Suscríbete al canal! Que triste esto, ¿eh? Aunque si os digo la verdad, yo desde el principio, o sea, esto porque ya os digo que justo hasta aquí es hasta donde jugué yo, lo que os decía de que empecé a jugarlo y luego llegué hasta que dije, ahora os cuento. No, 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 no. Pues eso, que yo llegué a esta parte, o sea, sabía que Mina... ¿Qué pasa? ¿Evan? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 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 Una persona en el mapa? Una persona en los comentarios y me di cuenta yo también que Mina cuando lo pronuncian en japonés, que se ve que le han cambiado el nombre seguramente, para la versión inglesa, la versión española, bueno, le han traducido el nombre por que dicen Arvini, en vez de Mina. Vale, a ver, por donde vamos, tenemos esto aquí... Y sí, pero por aquí que hay o no? Ah vale, sí, ¿no? ¿Se puede pasar? Ah vale, vale, vale. Creía que a lo mejor había un pasadizo por ahí No, hay que ir por aquí Bueno, Roland me imagino que estará ahí fuera Como he dicho que quería aclararse las ideas Míralo, ahí está Todo apunta a que este mundo no es el mismo del que provengo No me sale hoy la voz de Roland Bueno, en fin Nunca había oído hablar de una nación llamada Cascabel Y es la primera vez que veo este tipo de paisaje ¿Cómo era ese mundo en el que vivía, Roland? Pues, digamos que en cierto modo estaba más desarrollado que este No existía la magia, al contrario que aquí, pero nos las apañábamos Ahora que lo pienso, cuando era pequeño Mina me contó una leyenda Trataba sobre otro mundo, un mundo diferente al nuestro, pero unido a él Siempre había creído que era un cuento de hadas Pero por lo que dices, a lo mejor la leyenda es cierta Ahora que sabemos que existen dos mundos, la pregunta es ¿Cómo he llegado a parar aquí? ¿Qué tipo de trabajo tenías? Era rey Mira, yo creía que era presidente, ¿eh? ¿Eh? Bueno, la gente de mi mundo me llamaba presidente Es como un rey, solo que elegido mediante votación Vale, pues soy un presidente Supongo que podría enseñarte un par de cosas sobre cómo gobernar Me iría bien tener un mentor que me aconseje un poco Aunque venga de un mundo diferente a este No Bueno, Evan, ¿y ahora qué? Vivir en paz en las montañas tampoco suena tan mal Seguro que allí no te encuentran, ¿no crees? No He tomado una decisión Oh? ¡Qué grande, Roland! Sí, vamos a guardar A lo mejor esto es el final del capítulo 1 Exiliado Pues sí En este tarde más Porque me tiré mucho tiempo Hablando con todo el mundo Explorando Lo bueno de haber jugado un poquito Es que cuando lo grabé con vosotros Sin dejarme las cosas importantes Pero iba más al grano Me ha extrañado la decisión de Roland No me esperaba Capítulo 2 Un nuevo reino No me esperaba que se quisiera quedar en este mundo Aunque eso sí es más joven Porque en su mundo era más viejete Para convertirse en rey Hace falta sellar un pacto Con una deidad protectora ¿Y eso qué es? Es una criatura que representa La grandeza del poder de un rey Frente a sus súbitos Súbditos, perdón Toda aspirante al trono Debe tener una de esas criaturas Para demostrarle a su gente Que tiene lo que hace falta Para ser rey Así que son la prueba De que alguien es merecedor De ostentar el título de monarca Exacto Pero no son solo eso Llegado el momento También defienden a su reino Ni siquiera un ejército entero Es rival para ellas ¿Son como bestias gigantes O algo así? Sí Las hay incluso del tamaño De un castillo ¿Y quieres conseguir una? Espera un momento ¿No se supone que tú ya eres rey? ¿No habías sellado el pacto Con ninguna aún? Es que Mi padre murió hace tan solo un mes No me había dado tiempo Ni a heredar su deida protectora Así que oficialmente Aún no era rey Estábamos a punto de celebrar La ceremonia de sucesión Pero al final Me he quedado sin guardián Sin trono Y sin reino ¿Qué habrá sido De la deida protectora de Cascabel? Eso digo yo No creo que la tenga La rata ¿No? O sí Esto me huele mal La tiene la rata Sí Tiene toda la pinta Pero que podemos matar a la rata Ratoleon se llamaba Mira que tiene un nombre fácil ¿Eh? Por eso me había olvidado A estas alturas Lo más probable es que Ese maldito Ratoleon Se haya apropiado De la deidad protectora De tu padre ¿No? Por eso mismo Necesito pasar página Y encontrar otra Una nueva deidad protectora Con la que gobernar Mi nuevo reino No ¿Y dónde están Están esas deidades? ¿Dónde podrías conseguir Una nueva? Tal vez en el túmulo Del de Arca Que hay más allá Del cañón Verpentino ¿El túmulo del qué? Yo me queda igual Que Roland Los túmulos del de Arca Son santuarios sagrados Ligados a las deidades Protectoras Dicen que cada reino Tiene uno O sea Que necesitamos Encontrar una deidad Que aún no pertenezca A ningún reino Y sellar el pacto Con ella Exacto Podríamos ir al túmulo Del sol Creo que ese No lo ha reclamado Nadie todavía Dios Bueno Supongo que no perderemos Nada por intentarlo Has dicho que hay que Cruzar el cañón Verpentino ¿No? Eso es Ah Espera un segundo Has abierto el equipaje De Evan Ahí con la capa Como mola ¿Dónde? Roland Déjame que luche A tu lado ¿Estás seguro Evan? Vale Pero ten cuidado Ya estamos aquí Formando equipo Puedes acceder Al menú equipo Desde el menú principal En el menú equipo Puedes cambiar El orden de los personajes Ah, vale Ay, no puedo Ah, porque creo que no llevo Arma equipada, ¿verdad? Con Evan Sí, sí tengo esto ¿Por qué no me deja Tengo las mismas armas? No, no No tengo las mismas armas Vale Estas son las que tiene ¿Eh? Roland Eh ¿Por qué llevas Estas si esta hace más daño? Por cierto Me dieron un DLC De armas Tengo que canjearlo Bueno Pues Bueno Vamos a poner Espada niquelada Por cambiar Capa ligera Guau Vale Evan es más de ataques especiales De magia Me imagino Vale Eh Creo que Prefiero llevar primero A Roland Aunque no sé qué hacer ¿Suben los dos de nivel? Ah Dejarlo así De todas formas Ah Y sigo llevando a Evan Bueno, vale Vamos a guardar A lo mejor porque tenemos que volver a Hablar con Rola ¿No? Algo Vale Vale Capítulo 2 El comienzo del viaje Estamos ya Vale Habrá algo por aquí No parece que haya nada Pero bueno No está de más echar un vistacillo Vale ¡Oh! Mira Un teleportal Desde que llegué aquí No he parado de ampliar mi vocabulario El suelo está cargado de energía mágica Y los teleportales se forman Cuando esa energía se concentra en un solo punto Eso te permite viajar instantáneamente A cualquiera de ellos en todo momento Por muy lejos que estés La única pega es que hace falta usar el hechizo de atajo Pero por suerte Es uno de los que me enseñó Mina ¿Puedes teletransportarte? Si hubieras usado ese hechizo para huir del castillo Nos habríamos ahorrado varios disgustos ¿No crees? No No porque para viajar a un teleportal Tienes que haberlo activado primero Y hasta ahora yo nunca me había alejado del castillo Así que es la primera vez que veo uno en campo abierto Dios Ya veo Entonces más nos vale ir activando Todos los que encontremos por el camino Exacto Empecemos por este Vale Esto es para cuando queramos volver al castillo Entrar al desfiladero Vale El mundo está lleno de teleportales muy útiles Cuando veas uno, activalo En el mapamundi tienes acceso en todo momento A la lista de teleportales que hayas activado Puedes acceder a la lista de... Vale Opción Sí Esto Viaje rápido Para ser más... Más exactos Y más breves Así que cuando vayamos avanzando Si tenemos que volver al castillo Pues cogemos el viaje rápido El teleportal Y... Y regresamos Estoy viendo aquí ya mundo abierto Y me está gustando Y nuevos enemigos Ay, se han hecho chivis Ay, qué mono Si tocas a un enemigo en campo abierto La batalla comenzará automáticamente Eh, vale Quiero cambiar de arma Ay, pero por qué se han chivis No me deja... Ay, qué monos son, por favor Míralos Ay, qué monos Pero es que así van muy lentos Es que quiero esto Vale Eh... Yo quiero pelear Vale, ya sé por qué son chivis Vale Porque te metes en batalla Vale Cuidado con estos Vale, creo que... Mira, Arben nos va curando, eh Vamos a coger todo Vale Oh, me mola, me mola Lo malo es que así van muy lentos Eh... Vale Vamos a ir en dirección contraria No, pero vamos a coger cosillas Y a pelear un poquito Ay, mira, cofres No, no Peleemos, peleemos Si yo quiero pelear Quiero subir un poco de nivel De experiencia Hay que llevar cuidado con estos Tenemos que hacer un ataque Y nos vamos Corre, corre Mira, uy, mira, Arben Qué bueno O sea, Arben No, Evan Me he quedado con lo de... Lo de Arben Es que era Mina Que le llamaba así Ah, eso no me ha dado tiempo de cogerlo Vale, 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 vale Creo que a esa zona es mejor no ir, eh Porque lo que estoy viendo ahí Capa ligera imbatible Vale, vamos a mirar Vale, no Vamos a ir mejor A batallar A batallar Vale, perdón Me he liado Es que la capa yo creo que es para él, ¿verdad? Sí, además le sube Vale Vale ¿Por ahí podremos subir? No, es que yo creo que... Es que mirad el pedazo de dragón Que se ve por ahí No creo que se pueda acceder por aquí No, no, no Vamos a volver No, además que eso tiene pinta de... Niveles mucho más altos Vamos a enfrentarnos contra estos Y vamos yendo... Hacia nuestro objetivo Ya os pregunté Que si queríais que dejara todo esto de exploración De combates y tal Me dijisteis que sí Si veis que nos gustan... De todas formas Eh... También es un poco chorrada Porque, a ver Si nos gustan los combates estos y tal Pues podéis también pasarlos O sea, es lo bueno de... De los vídeos de YouTube Que no es como si estás viendo la tele Que dices Eh, no me gusta esta parte Pero no puedo pasarlo Porque es en directo Bueno, en directo no Pero... No entendéis, ¿no? Lo que quiero decir O sea que están emitiendo el programa Y no... No puedes avanzar hacia adelante Luego uno de YouTube es eso Que puedes... Lo piques avanzarlos Retrocederlos Y todo eso De todas formas Yo creo que cuando... Que también esto Porque es el principio y tal Pero cuando... Cuando llevemos un poco más El tema de... De subir de experiencia Los combates y tal Lo haré bastante por mi cuenta Porque así puedo jugar más Vale, las ratillas de estas son bastante débiles Vale Oh, mira Los tigres O sea, los lobos Estos que no me gustan Vale, tenemos uno por aquí Igual a lo mejor Sí que hago algún recorte Porque veo que hay mucho Mucho para combatir Y yo quiero combatir todo Sí que me da un poco de cosilla Vale, vamos allá Aunque bueno De momento están Están siendo bastante cortos Los combates Vale, uno muerto Vale, otro muerto Vale, vamos a por este Muy bien Grande, Evan Qué buen equipo hacemos ¡Ay! Que quedaba uno Vale, creía que el otro Era el último Vale, ahora sí Ahora sí Te van a de De encontrar alguna tienda O algo para gastar los Los guilderes ¡Ah! Se van regenerando O sea, se van reseteando Porque ahí hay un enemigo ¿No? Sí Y hay Hay más cosillas Vale Vale, pues vamos a ir un poco Al grano Vale, la cabaña esa Vale, pues es ahí Pobre mujer Tiene la gafa como yo Rojas Enemigos voladores A lo largo de tu aventura Te encontrarás con enemigos Que pueden volar Como las armas Cuerpo a cuerpo Apenas funcionan Contra ellos Son algo más difíciles De derrotar Armas a distancia Seguro Una opción es atacar Desde el aire A intentar saltar Y utilizar tu arma Las armas de largo alcance Vale Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, ahora De momento Como no está volando Vamos a aprovechar Mira, a lo mejor No necesitamos ni O es nivel 9 Que nosotros estamos A nivel 3 o 4 No me acuerdo Ya bien Vale, ahora va a volar Cuidado con este Que me lleva a muchos niveles Que monos Cuando estás luchando Los fofis Atacan al enemigo O curan a tus personajes De forma automática Entre otras cosas Por lo visto Cada fofi Tiene su propia forma De ayudar Cuando un fofi Te avise De que está listo Acércate a él Y pulsa X Para activar Vale Al mantener presionado El botón Se produce una absorción Fofi Ah, como mola Vale, vale Olo Vale Fofi Kurame Vale, sí, sí Así, sí Así, sí Así, sí Así me gusta más Vale, así Perfecto Ya está Ya está hecho Hecho, hecho, hecho Eh, no ha sido tan fácil ¿Eh? Para el sacarnos Unos cuantos niveles ¿Se encuentra bien? ¿Por qué poco? Muchas gracias Por salvarme Mi nombre es Marta Pero todos me llaman Tita Marta Ya lo tengo ¿Por qué no venís A mi casa? Me gustaría daros Las gracias por la ayuda Qué feliz se le ve A la señora Me encanta La verdad es que De momento Los personajes Que nos estamos Encontrando Quitando a Rata León Los malos Me gusta mucho La personalidad Así alegre Y jovial Que tienen Bienvenidos A mi humilde Morada No es gran cosa Pero espero Que os sintáis Como en casa Pues voy a tener Que subir niveles ¿Eh? Porque ya Si no Se han puesto Uno de nivel 9 Es que tenía Que haber farmeado Más Pero Me hago acusilla Por eso Porque llevamos media hora Tampoco quiero que sea Todo el vídeo farmear Es lo que decía antes Yo creo que voy a farmear Un poquito por mi cuenta Y cuando vayamos A desplazarnos A algún objetivo A algún punto De misión Pues si nos Salen criaturas Por el camino Me las cargo y tal Lo dejo en vídeo Pero no farmear Sabéis en vídeo Si no Si nos sale Farmeamos Pero no aposta Que no me sé explicar hoy Me habéis salvado De una buena Últimamente No puedo ni ir A buscar hierbas medicinales En paz Y eso que antes Los guivernos Nunca se acercaban Por aquí Por cierto ¿Qué son esas cosas? ¿Una especie de monstruo O algo así? Válgame el cielo No No son seres vivos Sino espíritus De la naturaleza ¿Espíritus? Los Fofis Son seres que nacen De la naturaleza Viven en la brisa En la lluvia En el fuego Adquieren el aspecto De duendecillos Que se dedican A corretear De aquí para allá A todo esto Jóvenes viajeros ¿Qué os trae por aquí? Vivo tan lejos De la civilización Que apenas recibo visitas Queremos cruzar El cañón Verpentino Para visitar El túmulo Del de Arca Que hay al otro lado Hola ¿Cómo? ¿Habéis perdido el juicio? ¿No habéis oído hablar De los piratas celestiales? ¿Los qué? Claro que sí Pero tenemos que ir Cueste lo que cueste ¿Lo dices en serio? Muy en serio Se ve ahí decidido Sí, puedo sentirlo En tu mirada Llevaos a estos pequeñines Con vosotros ¡Ay, me encanta! Mira qué monos son ¡Ay, qué monada! Por favor Pero si son suyos Es mi forma De daros las gracias Al veros luchar antes Me ha quedado claro Que sabréis Sacarles partido Muchas gracias Tita Marta Nos vendrá bien Tenerlos a mano ¿Verdad, Evan? Si tenéis cualquier duda Sobre ellos No dudéis en preguntarme Si, de espíritu justiciero Se ha unido a ti Por cierto Los de Fou Me recuerdan a Fou Fatou Del Castillo Ambulante De las pelis De Estudio Ghibli De hecho Me recuerda un montón Porque el primer Ni No Kuni Sé que Estudio Ghibli Y Level 5 Estuvieron ahí Trabajando juntos Lo que no me he informado Si Ni No Kuni 2 Me imagino que también Porque es que además Es que Hay muchos diseños Que parecen Del Estudio Ghibli Yo creo que Que sí habrán trabajado En este juego también juntos ¡Ay, por favor! Es que son más monos Vale Me he desviado De lo que tenemos que hacer Ahora mismo Vamos a hablar con la mujer Vale Esto es lo mismo Que nos ha dicho antes Que son los Fofis Que son los Fitanes Se ve que hay muchos Muchas razas ¿Dónde puedo encontrarlos? ¡Uh, ne! Para eso Te recomiendo Hacerle una ofrenda A San Fofi Es la forma más rápida De reclutar nuevos Fofitanes Son unas estatuillas Que hay en las mazmorras Si entras en una Te recomiendo Explorarla a fondo La verdad es que También se pueden crear Con este caldero ¡Jujú! Pero creo que todavía Es un poco pronto para ti Habrá que tener A lo mejor un nivel de magia O algo de eso Eh, Roland Ah, no está Roland ¿Qué hacemos? ¿Salimos por aquí? Oye, esta... Vale, por ahí es por donde Tenemos que ir Y esta puerta ¿Podemos salir? No, no podemos salir por aquí Dios mío Qué monos son, por favor Me encantan Me gusta que se hayan... Pero creo que solo se ha añadido uno, ¿eh? No que vengan todos Pero bueno Haré mi ejército de Fofis también ¡Ay, mira! O sea que ahora puedo viajar A la casa de Tita Marta Vale, en verdad es que Yo tenía que ir para allá Sí, tengo que ir para allá Nivel 9 Pero... ¿Qué nivel tengo yo? Vamos a enfrentarnos al Moco Porque nivel 9 Vale, vamos allá No me gustan los Moco Mira, pues tenemos varios Fofis, ¿eh? Pensaba que solo vendría uno Pero no Ah, vale Sí No sé por qué Siempre cuando queda el último Pienso que ya ha terminado O sea, queda uno Y digo, ah, ya está Plan de Evan Me está encantando el juego En serio ¿De qué pasa? Quiero mirar ¿Qué nivel somos? Nivel 5 Nivel 4 Evan Vale, vamos a ir por aquí Vamos a evitar Moco nivel 10 Madre mía ¿No sigue el Moco? No, se ha cansado Vale, es por aquí Mira, aquí hay de nivel 3 Ya, estos son más Más cercanos a nuestro nivel Tengo que farmear Yo creo que cuando deje de Cuando deje este vídeo Voy a poner un ratillo a farmear Vamos No, es que a mí no me gusta Cargarme a estos Ahora sí, ¿no? Sí Porque como te tiran Ataques a distancia Que te tiran moquillos de ese Vale, perfecto Vamos a coger todo Bueno Ya no nos sale en rojo este A lo mejor no son muy difíciles Bueno, por lo menos estos No pueden atacar Vale, vale, vale Oh no, estos son fáciles Estos son muy fáciles Las mini ratitas Estas cavernícolas Me recuerda El Pokémon Hubon Hubon Creo que se pronunciaba Por el tema de la máscara Y eso Ah, vale Creo que no me podía mover Vale Vale, ¿veis? Este sí que está El babaleto Está en rojo Vamos a ir para allá Que yo creo Lo que he dicho antes Yo creo que a lo mejor Algún combate de los que he hecho Porque al final han sido muchos A lo mejor sí que lo recorto Venga, vamos a combatir Contra el moco este Que es de nivel 3 Nivel bajito Oh, un babaleto Vale, perfecto Perfecto Ah, cosillas por aquí Vale, tenemos que ir por aquí Ah, a lo mejor Tenemos que ir ahí Vale, vale, vale Lo que me gustaría Es encontrar un guardado Porque yo creo Que lo vamos a ir dejando ya También para hacer Lo que os he dicho Mira, el cañón Berpentino Uf, me va a costar Que se me quede ese nombre Para poder Farmear un poquillo Por mi cuenta Mira Vale, ahí hay un guardado Perfecto Pues no se va a quedar Muy largo este capítulo No El túmulo del que hablabas Está más allá del cañón, ¿no? Sí, pero te aseguro Que cruzarlo no va a ser fácil El túmulo del de Arca Al que nos dirigimos Está en una isla Cercana a la costa De la llanura Beregris Al otro lado del cañón ¿Una isla? Entonces necesitaremos Un barco Me temo que sí Pero lo primero Es conseguir cruzar el cañón Ya nos preocuparemos Por el barco después Vale Ay, mira Ahora está aquí Fofi Vale, yo creo que Por aquí va a haber enemigos Parece que hay también Vale Vamos a activar esto Esta música no me gusta Música de De algo malo va a pasar Es que hay ahí Ah, hay más Fofis Vale, vamos a activar esto Es que quiero guardar Más allá de eso No voy a avanzar Verdad digo que no me gusta La música porque Augura algo malo Pero la música Me parece una pasada, ¿eh? No es en sentido De que me parezca fea La música ¿Por qué no? Ay, por favor Únete a mí Oh, mira Cinco lagrimas de la diosa Cuda fofifi Cinco gotas medicinales Me gusta, me gusta ¿Y vosotros qué me dais, pequeñines? Dica, dica, Emma Cinco hamburguesas con guarnición Oye, qué buenas Briggi, briggi Cinco panaceas Vale Hola, buen hombre Hola, por vuestro aspecto Desduzco que no sois piratas, ¿no? Necesitáis provisiones para el viaje Tengo medicina recién cosechada Juuu Vaya, vaya Un mercader ambulante Curioso lugar para intentar hacer negocios, ¿no? Sí, es una historia muy larga Resulta que tenía una pequeña tienda en la capital de Cascabel Pero los raptócratas se han apoderado del reino con un golpe de estado No estaba muy conforme con sus nuevas leyes Así que decidí cerrar el chiringuito y refugiarme aquí ¿Tú también has huido de Cascabel? Un momento, creo que nos hemos visto antes Pero si es el señorito Evan en persona Ahí se nos regala algo Como desapareció sin dejar rastro Todos dimos por hecho que lo habían asesinado Mi ciberlibro No hablaba de otra cosa ¿Ciberlibro? No, no, conseguí salvarme por los pelos No ¿Qué es eso del ciberlibro? ¿Otro aparato mágico o algo así? Lo siento, no tengo ni idea ¿No han oído hablar de los ciberlibros? Son la mejor fuente de noticias y cotilleos del mundo mundial Es un libro de último modelo Una maravilla diseñada por expertos bellintonienses Y dotada de la tecnología mágica más puntera Ah, lo siento Me apasiona tanto mi trabajo Que cuando hablo de mis productos Me emociono demasiado ¿Una especie de portal de noticias relacionadas con este mundo? Suena muy, pero que muy interesante ¿No tendrás alguno a la venta, no? ¿Cuánto cuestan? Por lo que dices, nos iría muy bien tener algo así Es su día de suerte Puedo venderles el último que me queda Por el módico precio de 100.000 guilderes Amigo, me temo que no tengo tanto, ¿eh? O sea, es el precio que pediría por él normalmente Pero dadas las circunstancias Me sabría mal tener que cobrarles tanto Con todo lo que ha sufrido señorito Evan Decidido como lo necesita más que yo Se lo voy a regalar Uy, qué amable el hombre ¿Eh? ¿Estás seguro? Ya lo creo, no se preocupe Es todo suyo Ojalá pudiera hacer algo más por usted De hecho Ciberlibro Muchísimas gracias Lo trataré con mucho cariño No tiene por qué darla Ya sabe Si algún día necesita comprar medicinas O lo que sea Yo soy su hombre A este mercader Si no lo volvemos a encontrar Le cambiaré la voz seguro Este libro interactivo Es uno de los muchos inventos Del reino de Belintonia Y permite compartir información De manera sencilla Con gente de todo el mundo Pues accederá a él Desde el menú principal Vale Hay gente de todas las edades Comentando su día a día Y dando su opinión Sobre los sucesos más recientes A veces hay información muy útil Así que échale un vistazo Cada vez que alguien publica algo nuevo Recibirás un aviso Vale Cindy Mi abuela siempre decía Que una ofrenda a Sanfofi Te podía dar la felicidad Así que probé a asequearle Varios trastos que tenía por casa Pero de momento No me siento más feliz Ah A lo mejor esto es para poder encontrarlo ¿Eh? Que si encontramos eso Nos dan algo Como un golpe de estado en Cascabel Lo lidera Ratoleon La mano derecha del antiguo rey Que Evan el rey actual Ha desaparecido Que se le ha de Cascabel ahora Es más ¿Estarán bien sus habitantes? Aunque no nos acompaña Al buen tiempo Es el día en el que El señorito Evan Heredará su deidad protectora ¿A qué motivo Se ha estrenado una nueva página De la historia de este reino? Tengo un ciberlibro Desde hace poco Y veo que un tal Cibermíster Publica muy a menudo Si alguien lo conoce Que lo ponga en los comentarios Porfa Los bollitos de pescado Vale Esto es de la tienda Se avecina la ceremonia Bueno Eh, sí Que me canso Es tanto leer Que me canso Me canso sobre todo Por el tema de poner las voces O sea No es que no me guste ¿Vale? No me interpretéis Que me encanta Pero Como tienes que forzar Y poner la voz Una entonación Que no es la tuya Al final es un poco cansado Vale Pues lo dicho Vamos a guardar ya Y vamos a dejar aquí Porque no quiero seguir avanzando Quiero Volver atrás Y supongo que me dejará Y farmear un poquillo Por mi cuenta Y ya en el siguiente capítulo Tener O sea En el siguiente vídeo Tener un poquito más de nivel Y ya seguir avanzando E ir hacia La zona de los piratas Y bueno Lo vuelvo a repetir Me dijisteis que el tema De exploración Lo dejara entero El tema de los combates Yo creo que Voy a hacer un recorte No estoy 100% segura Porque han sido muy cortitos Así que no sé Si en este vídeo O si en los siguientes Si salen muchos combates seguidos No sé lo que haré Pero ponedme en los comentarios Que a mí me gusta saber Vuestra opinión Y todo eso Para tenerla en cuenta Y bueno Pues espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias!